¿Quién salió pa' la calle Interestelar hoy a ver? Dice Se acabó tu tiempo, no te equivocas Baby, tú ya nunca vamos a llevar No te compro dos botellas, perfecto Y ahora te muero, te pego la niña Y sal con pala Estamos llorando, somos los padres Dice Dice que te sale de quienes son los padres La vida y la onda en la esquina y se me dio pa' preguntarle Pues te vas conmigo y ella me dijo Buen tarde, vi que ya tenía orgullo y ahora soy Después de lo que hicimos, lo adivino, quiero no leer Como si nada, la miré y se pegó Entramos a la disco y la vi como prendía Como si nada, me miró y me perrió Me pidió el teléfono y llamo el otro día Lo noto en la forma de lo que me dio Siempre voy a hacer que de acuerdo No me voy a tomar su piel ¿Quién salió pa' lo que dice? Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mi madre Y sal con pala Estamos llorando, somos Te doy por detrás Esa es la tasa, ¿en quiénes son los reales? Los tales pasos móviles Música